¡Sinti! Vimos acá en vivo en la pelu, manda pelo al 11, en el 11, asterico, 3.000 de cualquier celular y podés darte 20 lucitas finales, imagínate este viernes que te podés comprar todo esto para la Navidad todo, podés llenar el arbolito, la heladera, comprar fibra, champán, pasar una Navidad maravillosa 20 años mejor todavía, imagínate, te manda pelo al 11, en el 11, asterico, 3.000 de cualquier celular Bueno, ¿qué pasa? ¿Ya nos quedamos? Bueno, yo les digo... ¡Ahhh! ¡Por favor! A ver, quiero ver, te quiero que tenés... ¿Chiqui, querés? ¡Ah! Sí Sí, oficial Guchonelli, ¿cómo no? ¡No! Sí, señor Afirmativo, señor Délo por descontado, señor Cambio y fuera ¿Qué pasó? Bueno, parece que llamó de nuevo Obama y dice que está todo solucionado ¡No! ¡Sí! ¡No me lo puedo! ¡Qué influencia, señores! Es momento que se den cuenta de quién es Matías Malvez, por favor Un saludo, ya lo dijimos todo Bien, mientras tanto le quiero pedir algo Sí Ya que está todo solucionado, me voy a tener que llevar al caballero a declarar, ¿sí? ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Qué tengo que decir? ¿Por qué yo? Es que le quiero dar celos a Chiqui, no, déjame la... ¡Ah! ¡No te vení conmigo! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Mientras tanto, me lo llevo así! ¡Llévese! ¡No se escabe acá! ¡Me lleva la escalera esa! ¡No me va a dejar esto ahí! ¡Ya que no hay... ¡No me va a dejar esto ahí! ¡Ay, sí! ¡Por supuesto! ¡Va! Bueno... ¿Sabes qué se fue en ahí? ¡No me va a dejar esto! ¡Laguró mucho hoy! ¡Bueno, dale! ¡Vamos! ¡Me la llevaste, no, que hija! ¡Le estoy diciendo, pero por favor! ¡No tengo a Juan Gil lavaro acá sentado! ¡Por favor, fuerte el aplauso! ¡Uuuh! ¡Mi amor, mi amor! ¿Cómo andás, Juan? ¡Vení! ¡Por favor! ¡Qué momento hiciste tiras! ¡Has trabajado este año a lo pavote! ¡Sí, a lo pavote! ¡Quiero pedir disculpas! ¿En momentos de...? ¿En tres lugares? Sí, sí. ¿La dueña? ¿Graduado? Sí. ¿Y esto simultáneamente o no? No, esto empezó hace poquitito, pero Floricienta también hubo una reposición de eso. Claro. Así que le quiero perdín, perdón a la gente públicamente por quemarle la cabeza. Y le quiero decir a todos que le cuesta muchísimo el tema del vivo, así que de verdad para mí es un placer. Juan, acá porque lo que te han pedido, lo que te ha pedido el Twitter, lo que te han pedido los seguidores, porque la verdad que cada papel que encaraste fue una cosa, lo de graduado fue maravilloso. ¡Sí! Me divirtió el vivo. De verdad, un papel... Muchas gracias. Muy bueno.